Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Arantxa y hoy te traigo una sesión de cardio sin impacto. Sin impacto, pero intenso. Vamos a ello. Empezamos llevando los hombros hacia atrás. Vamos a activar un poquito. Vamos a ello. Bien, balanceas conmigo. Brazo al frente. Eso es. Empezamos suave, pero con ganas. Venga, balanceas arriba. Sube. Eso es. Muy bien. Un poquito más. Venga, vuelves, balanceas abajo. Empezamos a activar brazos, piernas. Y suves. Ahí está. Más cositas. Mira, hacemos un círculo con el brazo. Esto se llama aspa. Aspa doble Viene aquí. Eso es. Volvemos. Aspa simple. Aspa doble. Bien, vuelve. Volvemos. Bajas. Balanceo. Volvemos a empezar. Subes. Subes. Muy bien. Balanceas abajo. Cuatro más. Balance arriba. Muy bien. Bien. Qué raspa. Circulito grande. Hazlo doble. Muy bien. Temperatura corporal en aumento. Balanceas abajo. Abajo. Balanceo arriba. Aspa. Y aspa doble. Muy bien, equipo. Seguimos. Cuatro de cada. Balanceas abajo. Muy bien. Balanceo arriba. Muy bien. Balanceo arriba. Aspa. Y doble. Un poquito más enérgico ahora. Balanceo abajo. Balanceo arriba. Muy bien. Aspa. Y doble. Empezamos a activar las piernas. Lleva un talón a glúteo. Y mueve los brazos también. Separa bien los pies. Ahí está. Un poquito más. Dos talones. Dos. Y dos. Muy bien. Venga. Venga. Vamos activando. Cada vez un poquito más. Cuatro talones. Cuatro. Cuatro más. Cuatro. Y cuatro. Volvemos. Talón talón talón. Uno y uno. Que sean dos y dos. Dame cuatro. Cuatro más. Muy bien. Volvemos. Talón talón talón. Uno y uno. Dos. Dos. Que sean cuatro. Cuatro más. Y si te digo principio. Balancea. Eso es. Balancea arriba. Que eraspa. Que eraspa. Eso es. Y ahora doble. Talones. Talones. Uno y uno. Muy bien. Dos. Dos. Que sean cuatro. Cuatro más. Perfecto. Caminas. Brazos arriba y abajo. Bien. Seguimos activando piernas un poquito más. Pies anchura de cadera más o menos. Pecho arriba. Y bajas lento. Bajo en dos tiempos. Y subo en dos tiempos. Temazo. Baja dos. Sube dos. Bien. Mantengo el pecho arriba. La espalda súper recta. Eso es. Al ritmo de la música. Bajas y subes. Un poquito más rápido ahora. Eso es. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Baja en dos tiempos. Uno y dos. Y subo en dos. Un poquito más. Bien. Activa el core. Activa glúteos. Y volvemos a tiempo. Ocho. Siete. Un poquito más. Tres. Eso es. Quedan cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Lo mismo, pero con más ganas ahora. Si puedes hacerlo un poquito más profundo. Perfecto. Cuatro más. Quedan dos. El estribillo seguro te lo sabes. Quédate abajo. Tres tiempos. Tres. Dos. Uno. Y arriba. Eso es. Un poquito más. Tres. Más. Muy bien. Volvemos a empezar. Baja en dos tiempos. Baja lento. Y subes. Vuelve. Un poquito más. Eso es. Venga. Dieciséis a tiempo. Vámonos. Vámonos. Activo glúteos. Aprieto. Cuando subo, baja todo lo que puedas, pero con un movimiento controlado. Te quedan ocho. Ocho. Cuatro últimas. Cuatro. Tres. Dos. Una más y ya. Dame unos talones. Mantente activo. Activa. Muy bien. Muevo brazos. De hecho, muevo brazos, pero los muevo arriba. Llévate a uno glúteo. Un poquito más. Buen trabajo. Vamos. Cuatro más. Perfecto. Vuelve a caminar. Brazos arriba. Misma posición, pero esta vez un poquito con los pies más abiertos. Pecho arriba. Y desde aquí volvemos a bajar en dos tiempos y a subir en dos tiempos. Eso es. Un poquito más. Un poquito más. Bien. Una más. Venga. Al ritmo de la música, un poquito más rápido. Pecho bien arriba. Miradita al frente. Fíjate bien. Las rodillas no sobrepasan las puntas de los pies. ¿Sí? Sigue igual. Mantén el ritmo. Vamos. Eso es. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Quédate abajo conmigo. Quédate aquí. Mantén el pecho arriba. Eso es. Aguanta aquí, que entra otro temazo. Pero este de verdad, ¿eh? Vente arriba. Y desde aquí, rodillas. Me quedo. Eso es. Rodillas arriba. Ocho. Siete. Cuatro. Tres. Cambias. Un poquito más. Eso es. Cambias de lado. Muy bien. Ocho últimas. Cambio de lado. Dieciséis más. La punta del pie hacia abajo. Pecho bien arriba. Eso es. Cuatro últimas. Cuatro. Tres. Talones. Volvemos. Talón, talón. Pero los brazos no venían aquí. Vienen arriba. Sube. Un poquito más. Más. Ya vas sintiendo cada vez más la música, seguro. Sube. Tres. Uh. Volvemos a las rodillas. Esta vez solo ocho. Cuatro más. Cambio de lado. Muy bien. Y cambio. Ocho, ocho. Los brazos pueden venir aquí o pueden venir aquí. Cambio de lado. Tres. Vuelve. Cuatro. Tres. Talones. Brazo arriba. Este lo conoces ya. Un poquito más. Eso es. Esta vez son cuatro rodillas a cada lado. Cuatro. Cuatro más. Cuatro. Y cuatro. Muy bien. Talones. Brazo arriba. Eso es. Ahora ya la temperatura corporal no va en aumento. Ahora la temperatura corporal está arriba ya, ¿eh? Un poquito más. Venga, rodillas. Dos-dos. Cambio. Dos-dos. Lo bueno del trabajo de cardio es que le puedes dar la intensidad que tú quieras. Si ya estás cansado o cansada, baja el ritmo. Si por lo contrario te sientes bien, suelo. Dos-dos. Más. Última. Y camina. Muy bien. Un poquito más. Inhala por tu nariz. Y a ver si te acuerdas de esto. Pies anchura de cadera. Volvemos a bajar lento. Dos tiempos abajo. Dos arriba. Mantén la mirada al frente. Tu espalda recta. Y aprieta bien los glúteos. Sigue lento. Bajo dos, subo dos. Vamos. Si lo anterior te parecía un temazo, esto ya... Vas a ver. Último. Baja dos, sube dos. Quédate abajo tres tiempos, ¿ok? Tres. Y subes. Tres, dos, uno y arriba. Tres, dos, uno y arriba. Tres, dos, uno y arriba. Quédate abajo. Brazos arriba estirados. Mantengo aquí. Cuatro, tres, dos, subes. Y al ritmo de la música. We are family. La familia de gym virtual. Vamos. Baja, subes. Un poquito más. Tres, dos, uno y arriba. Quédate abajo tres. Un poquito más. Tres, dos, uno. Tres, dos. Y ahora vamos a jugar a las estatuas. ¿Sí? Te quedas abajo conmigo siete. Siete, cinco, cuatro, tres, dos. Subes y vuelves a bajar siete. Me quedo. Siete, seis. Si lo prefieres, puedes estirar los brazos. Te quedan dos más. Quédate abajo. Siete. Y mantengo. Una última. Atención plena en lo que estás haciendo. ¿Recuerdas lo que hemos hecho al inicio? A ver si te acuerdas. Balanceo abajo. Arriba. Aspa simple. Aspa doble. Hazlo una vez más. Abajo. Arriba. Aspa. Y doble. ¿Qué más teníamos? Teníamos talones. Talones. Con los brazos arriba. Eso es. Un poquito más. Cuatro. Tres. ¿Qué más teníamos? Rodillas. Ocho. Cuatro más. Y cambias. Lo vamos a volver a hacer todo desde el principio. Cuatro. Tres. Balanceas. Subes. Aspa. Doble. Talones con brazos arriba. Cuatro más. Rodillas. Aquí. Ocho. Siete. Cuatro. Tres. Cambias de lado. Ocho más. Eso es. Rodillas. Aquí. Ocho últimas. Con tu pierna derecha. Ocho últimas. Con tu pierna izquierda. Y mueve brazos. Mueve brazos. En el sitio me quedo. Un brusco atrás. Recupera un poquito. Y último bloque de piernas. ¿Vale? Vamos. Camino. Inhalo. Exhalo un poquito más. Posición. La que hemos visto en el inicio. Tres. Dos. Baja en dos tiempos. Y subes. Bajo dos. Subo dos. Un poquito más. Una más. Al ritmo de la música. Tiempo. Vamos. Recuerda. Aprieta glúteos cuando subas. Y no te rindas. Que ya casi lo tenemos. Ocho. Veces más. Vamos. Te quedan cuatro. Cuatro. Dos más. Siguiente posición. Directamente. Abrimos un poquito más. El pecho se mantiene arriba. Y empieza lento. Trabaja lento. Lento. Para adquirir bien la técnica. Como trabajas lento. Puedes ir pensando. A ver. Aprieto glúteos. Hundo bien ombligo. Pecho arriba. Y una actitud de deportista. Bajas dos. Subes dos. Una más. Y como sé que te ha gustado jugar a las estatuas. Nos vamos a quedar abajo. Quédate abajo. Brazos arriba. Y el último track. Es este. Lo vamos a dar todo. ¿Sí? Sube lento. Cuatro. Tres. Dos. Step touch. Empieza suave. Este track ya tiene que ser para relajarte. Para pasártelo bien. Y para darlo todo. ¿Sí? Venga. Nivel uno viene aquí. Sí. Nivel dos. ¿Qué pasa? Un poquito más grande. Eso es. Al nivel tres le puedes dar ya estilo. Grande. Ocho. Seis. Cuatro. Tres. Cambiamos. Mira los brazos. Eso es. Un poquito más. Brazos que abren y cierran. Muy bien. Brazos arriba. Lo mismo. Nivel uno. Si ya te está costando, no pasas nada, no pares. Baja el ritmo y ya está. Si te sientes bien, grande. Eso es. Un poquito más. Cuatro últimas. Cuatro. Tres. Dos. Combinamos los tres. Step touch. ¿Sí? Brazos. Brazos arriba. Y brazos arriba intenso. Volvemos. Step touch. Brazos aquí. Y brazos arriba. Brazos arriba intenso. Vuelve. Talones suave. Talón, talón. Recupera. Que se acaba, que se acaba. Apretamos ahora, ¿eh? Lo mismo. Step touch. Brazos. De arriba. Más arriba. Hazlo una vez más. Step touch. Sí. Cambio. Súper arriba. Muy bien. Toques. Puedes cantar si quieres ya, ¿eh? Vamos. Y dirás, vale, pero ya se acaba. No. Te queda una más y ya estás. ¿Sí? Una más conmigo. Todavía no. En cuatro. Lo más grande y lo más intenso que puedas, ¿sí? Ahora. Brazos. Buki. Sube. Más grande todavía. Eso es. Camina suave. Qué bien lo has hecho. Qué bien lo has hecho. Coge aire. Exhalo. Una más. Caminas. Bajamos. Suave. Esto se acaba en cuatro tiempos y me vas a dar una pose final, ¿vale? Cuatro. Tres. Dos. Y pose. Bueno, felicidades por la sesión de hoy y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Bueno. ¡Gracias!